Y acá estoy con, ¿puedo decir que son mi amiga? Sí, mi amiga. Muy amigos, muy amigos. Nela González, que está trabajando en El Comandante, ¿no? En El Comandante, sí. ¿Cómo es eso para vos? Yo sé que el tema de El Comandante vos lo odiaste bastante por la situación. Hugo Chávez para mí no es una persona grata. Sus recuerdos me revuelven todavía el estómago. Pero sí es cierto que es un trabajo más. Obviamente como venezolana me afecta muchísimo porque estoy reviviendo muchos momentos de la historia de Chávez en Venezuela y un poco antes. Entonces, sí ha sido, yo creo que para todos los venezolanos que estamos en la serie, le metemos un poquito más de ganas, de esfuerzo, de corazón, de sentimientos, de tristeza, de todo, de todo. Bueno, ¿y acá cómo te ha ido con el trabajo? O sea, desde que llegaste te ha ido muy bien. Es más, tuve el placer de bailar tango con esta... ¡Es verdad! El otro día vi una foto, vi una foto que postearon las fans, gracias. ¿Y salgo yo o no? Sí, cuando estamos bailando tango en la traicionera. ¿Bien o no? Tú bien, yo muy mal. ¿Y lo peor que hicimos clases, nos preparamos de spa al aire, salió casi nada? Yo la verdad no pude prepararme mucho porque no me daban tiempo ni para comer ni para respirar, pero sí, sí, tuve un muy buen maestro. También está haciendo teatro, que empezó hace poco a hacer teatro, porque lleva haciendo muchos años de televisión, pero teatro poco. Sí, tengo muchos años de edad de televisión y muy poco de teatro. Ya saben que tiene que venir a la segunda temporada de El Amor de la Lucierna Gas. Tenemos un elenco medio renovado y tiene que venir a ver la nueva. Mi amor, bueno, me alegra verte bien, me alegra verte trabajando. Gracias. Y que tengas un buen año.